Música Mirad, hola campi, hoy estoy preparando un par de parejas para sacar unos buenos timbrados y sabelas Como veis, de la derecha del macho, Pinto, es puerta de Isabela Precioso el paro, y a la izquierda está la hembra, Isabela Esta es una pareja de ejes crepados ya Aquí una de los machos, Isabela Y aquí que está la otra De la izquierda es un macho Pinto también, Isabela Portado de Isabela Y a esa está la hembra, Isabela Esa es mía, preciosa Vea pedaza de hembra Aquí no tendrá la quince veinte y a viéndose ni a para que tal, que suerte Bueno, un abrazo, compis Sean felices Que si se lo ha crepado, a da aquí la piedra